Hola mis chicas cuerpo 10, espero que estén super bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidas a este canal, quiero mandarle un saludito muy especial a mi bella Adriana, mandarle la mejor energía, mil bendiciones para ti, confía siempre en Dios. Recuerda esos tipsitos que te regalé, yo sé que te van a ayudar, recuerda que vives en un cuerpo inteligente, siempre con la fe en alto, porque si perdemos la fe, perdemos todo. Entonces, sigue adelante y con mucha fe hermosa. Bueno mis chicas cuerpo 10, también quiero pedirles a ustedes que hagan una oración pequeña por mi bella Adriana, para que ella tenga ánimos, quiero que le escriban acá en comentarios, bendiciones y que siga adelante, eso quiero, yo sé que eso es esparce, eso es energía positiva que todos necesitamos, ella lo necesita, entonces quiero ver en los comentarios mis chicas, oraciones por mi bella Adriana. Hoy la rutina que les voy a compartir, es una rutina también enfocada nuevamente en fe moral y glúteo, que es súper difícil de desarrollarla, pero no es imposible. Es parecido al video anterior, pero modifique algunas cositas, porque sé que algunas chicas no tienen el espacio suficiente, como el que yo tengo en este gimnasio, y por eso pues hice la variante. Chicas, siempre pensando en ustedes para que, bueno, cuiden la técnica, para que hagan mejor el ejercicio, por el espacio, bueno, no se vayan al extremo con el peso, es un peso que ustedes dominen, que sientan ese dolor. Espero que les guste este video, se motiven. Vamos a hacer 5 series de 12 repeticiones, pero cada vez, en cada serie, ustedes les van a ir aumentando peso, suben rápido y van a bajar un poco lento. Pueden bajar en 3 tiempos, no vayan a bajar súper rápido, bajen lento para que desarrollen fibras lentas. Pasamos a nuestro segundo ejercicio, que es en esta máquina, es mid asistida o sentadilla asistida. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna, van a colocar al frente un step, así como yo lo tengo acá, y van a hacer, van a bajar, traten de bajar en 5 tiempos, lo más lento posible que ustedes puedan ir rompiendo el rango de 90 grados. Eso es para que haya mayor estimulación en los glúteos. Hacemos de esas 4 series de 10 repeticiones y también aumentando el peso. Pero si ustedes se sienten muy fatigadas, mantengan el peso simplemente, van a bajarlo súper lento y lo tratan de subir un poquito más rápido, un poquito más explosivo. Pasamos a hacer peso muerto estilo sumo, vamos a separar un poco los pies mirando a 45 grados, ahí vamos a involucrar parte de los cuadris. Van a hacer 4 series de 12 repeticiones, mantengan el peso porque este ejercicio requiere de excelente técnica, chicas. Lento, lo bajan, rompen el ángulo de 90 grados y suben nuevamente. Y pasamos a nuestro tercer ejercicio que es el que me encanta, es puente, bajan, lentos, suben explosivos, sostienen 3 segundos y bajan nuevamente. Así hacemos 4 series de 12 repeticiones, igual si ustedes quieren subirle peso lo pueden hacer. Van a contraer arriba fuerte esos glúteos y cuentan 1, 2, 3, bajan y nuevamente arriba 1, 2, 3. Así vamos a hacer 12 repeticiones de esta manera, controladas, sin afán. Pasamos a nuestro cuarto y último ejercicio que es trabajo de aducción de cadera. Esto es para glúteo medio, es súper rico este ejercicio. Ustedes abren y sostienen también 3 segundos y cierran súper lento. Abren, sostienen 3 segundos, cierran súper lento. De estas sacamos 15 repeticiones, luego bajamos peso y hacemos 15 repeticiones un poco más rápido. En total son 30 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno mis chicas Cuerpos 10, espero que les haya gustado este video. Recuerda dejarme siempre su like, sus comentarios. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!